Una autoridad del sponsor de la carrera, Christian Horner se sonríe, tienen que estar todos felices en Red Bull. 12 victorias seguidas contando la última del año pasado y las 11 carreras de este año. No lo tires, no lo tires, no, ahí casi parecía que lo iba a regolear y se sufre con esos trofeos. Lando Harris terminó segundo y Checo Pérez vuelve al podio en la Fórmula 1 después de una muy buena carrera de Checo que largó en el noveno lugar. Vamos a ir cerrando, ustedes se van a quedar enseguida con el post Gran Premio de Hungría, con Alejandra Martínez, con Pablo Esquilacci, con Juan Manuel Cochito López y con Juan Fosaroli que en este momento está haciendo las notas. Le mandamos un gran abrazo a Juan, gracias Cochito, nos despedimos, vivimos una carrera donde Max sigue, siguió dominando la Fórmula 1, gracias. Así es, un saludo grande, nos reencontramos la semana próxima con el Gran Premio de México. A ustedes amigos en toda América, muchas gracias, la revancha llega nada menos que en Spa Franco Champs el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!